Mi nena es loca, pero a mí me gusta así No existe otra como mi Tracy Yo tengo una nena que es loca, yo tengo una nena que es Crazy, que cuando le sube la nota, se desnuda sola pa' mí Yo tengo una nena que es loca, yo tengo una nena crazy Que cuando le sube la nota, se desnuda sola pa' mí A ella le gusta que la corralen, dentro del cuarto pasen maldades Que sin pieza el pelo le jale, le gusta el duro y no quiere saber Como ni maldades 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 Como que yo no conecto, fanática mi Instagram, yo su TikTok No sé cómo sucedió, pero a mí me gusta ella y a ella le gusto yo así pasó Yo tengo una nena que es loca, yo tengo una nena crazy Que cuando le sube la nota, se desnuda sola pa' mí Yo tengo una nena que es loca, yo tengo una nena crazy Que cuando le sube la nota, se desnuda sola pa' mí Me hace rata-ta-ta-ta-tan-tan, me cubana lo que es la realidad y súper crazy la cama Ella me prende en llamas, siempre quiere repetir, nunca pierde la gana Yo y ella solo en privado, rico le damos hasta abajo Nuestro cuerpo nos disfrutamos, hasta la mañana que canta el gallo Yo tengo una nena que es loca, yo tengo una nena crazy Que cuando le sube la nota, se desnuda sola pa' mí Yo tengo una nena que es loca, yo tengo una nena crazy Que cuando le sube la nota, se desnuda sola pa' mí Tábicade Jejeje Re benutch on boys mixer brecho, talento de bario Muchachos, estamos trabajando a niveles millonarios BVEL Cindy, JUMBLE, la U y la Z, Marlon Tolt, Party y Wilfried Música de ti que to jet Máñe, ég tají, musikártiketa ég, ég tají